Aquí se los presento, me encuentro junto a este Facioli F308, donado por el mismísimo Leonardo Farkas Klein, ciudadano ilustre de Viña del Mar. Desde aquí, revivamos juntos el momento cuando en el año 2009, Farkas, como jurado del Festival de la Canción de Viña del Mar, nos hizo recordar su pasado artístico como hombre orquesta en Estados Unidos. Nuestro próximo jurado se define como un hombre que se ha hecho a sí mismo y no se puede dudar que así ha sido. Solo un dato, durante los años que estuvo en Estados Unidos, golpeó muchas puertas hasta que llegó a un hotel de Las Vegas y les dijo, me pago el pasaje, me arriendo el piano y ustedes me dejan actuar. Insistió hasta que lo consiguió y se convirtió en el hombre orquesta. Yo lo tuve en un programa, lo conozco un poquito más que ustedes y es una gran persona. ¡Un aplauso grande para Leonardo Farkas! Es un showman. Total. Leonardo, ¿sándwich para toda la quinta? Somos más o menos 15.000 y tenemos hambre. Dice que sí. No vamos a alcanzar a hacerlo de aquí a que terminemos. Más adelante, ok. Más adelante. Mañana, mañana. Leonardo es una promesa. ¡Qué buena, buenísima! Gracias, Leonardo. Más adelante. ¡Gracias, Leonardo. ¡Gracias! ¡Gracias, Leonardo. Más adelante. y 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 muchísimas gracias y felicitaciones a él y este aplauso de la Quinta Vergara por su presentación muy bien y comenzamos entonces a presentar si quieres conocer más datos interesantes de esta maravillosa ciudad y datos exclusivos del festival de la canción de Viña del Mar no olvides suscribirte a nuestro canal histórico del festival por supuesto compartir este vídeo comentarlo y darnos un like y y y y y y y